Irina Baeva reacciona a todas las burlas que le han hecho. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Después que la famosa conductora Galilea Montijo se burlara de Irina Baeva, ambas fueron cuestionadas al respecto de lo mismo, y Medela Rosa admitió que siempre la gente hablará. La famosa mexicana no dudó en defender a Irina sorprendentemente, después de compartir su felicidad por encontrarse en la Gran Manzana, perfeccionar su inglés, conocer a Sarah Jessica Parker, y hasta protagonizar un escándalo con un reportero, Irina Baeva regresaría a México esta semana, para así reunir sus actividades laborales y reunirse finalmente con su novio, Gabriel Soto, el cual por el momento sigue trabajando en la telenovela Te Acuerdas de Mí en Huatulco, Oaxaca. Sin embargo, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Irina fue abordada por la prensa, los cuales no dudaron en preguntarle su opinión ante las burlas, de su pronunciación en inglés y cuán rápido había optado a morir en Estados Unidos con tan solo 3 semanas de estancia en New York, por parte de los conductores del programa Hoy Especialmente, por las supuestas burlas de Galilea Montijo, y aunque Irina no se refirió exactamente a la conductora, se expresó que la gente siempre la juzgará, por lo cual al final del día, uno no debe dejarse llevar por lo que la gente diga de sí. Chicos, la gente siempre va a hablar, hagas, no hagas, siempre la gente va a hablar, va a criticar, va a hablar positivamente, negativamente, finalmente lo que yo pienso, es lo que uno no puede parar con su vida, por comentarios que sueltan por allá y por acá, concluiría la actriz rusa. Sin embargo, Irina no sería la única que se pronunciaría al respecto de esto, ya que la propia Galilea también fue crecionada por los medios, asegurando que todo se había malinterpretado en ciertas circunstancias, pues sin ningún motivo, tuvo la intención de burlarse de la actriz rusa. Si ven como lo dije, hasta ella se ha hecho de reír con lo que dije, porque fue muy chistoso, se dice y es así, que cuando tienes buen oído, estás en un país y automáticamente, se te pegan rapidísimo los modismos, cuando tú tienes un buen inglés, por eso dije, que así ha de haber aprendido tan rápido el español, y ya me cae muy bien, no tengo absolutamente nada en contra de ella, expresaría la famosa conductora. De hecho, la misma presentadora no dudó en salir defensa, tras dudas acusaciones y críticas que ha recibido la joven actriz a raíz de la historia de amor de la ex pareja de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Yo creo que vivimos en un país muy machista, se le ataca a Irina, Irina se enamoró, un hombre se divorce después de 30 años y no dice nada. Es una cuestión de género, la mujer se enamoró, pero hay otras historias, en eso hay tres historias, pero claro, si fuera un hombre al hombre, no se le dice nada, al contrario, lo aplauden. Explicaría la conductora un tanto indignada, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes.